El río revuelto por el ambiente electoral no será la ganancia del pescador, al haber un empate técnico entre tres candidatos fuertes que buscan ganar la presidencia municipal de Benito Juárez, afirmó el regidor del partido Morena, Julián Ramírez Florescano. Si bien hay candidatos que por su entrada tardía como contendientes al proceso electoral los hace tener mínimas posibilidades de éxito, la carrera final estaría entre tres, la banderada de Morena, Marielena Lezama, la representante de Encuentro Social, New York a Sáliva y el postulado independiente Isat Hanix. Se está más o menos marcando dentro de las estadísticas tres candidaturas, vamos a llamarle las fuertes, la de Morena con Mara, en este caso está la del PAN PRD que ahora ya sacaron a Eloy Peniche y está en este caso también la del PES con la doctora Saniurka y Yanis que de repente después, yo lo veo así, dentro de todo lo que fue el debate, ya en las estadísticas está casi a la par, los tres ya andan casi a la par. Julián Ramírez aseguró que en el caso del Partido Verde no corresponde como siendo un gobierno y haberse hecho de una estructura numerosa y fuerte, hayan optado por un candidato de poca fortaleza que no garantiza la continuidad del actual gobierno municipal en Benito Juárez. En el caso del Partido Verde, yo lo veo verde, la situación, y pues tendremos que entender que fue una administración que se detectó a través del señor Roberto Estrada, el Partido Verde, pues lograron una estructura, lograron cimentar una serie de relaciones acá, y pues no veo que se esté aprovechando, o sea, no creo que se esté aprovechando con la candidatura.